Gente bonita, bueno no es gente bonita ¡MENDEGO! Hey everyone, ¿cómo están todos? B***a madre, destrozó el micrófono ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Hey everyone, ¿cómo están todos? Estamos aquí con un video nuevo para este grandioso canal Nuevo cuarto, nueva vida, nuevas cosas Y claro que sí, vamos a continuar con el canal de YouTube Con nada más y nada menos que un juego estreno Un juego al cual yo le tuve mucho cariño hace tiempo Y al cual hemos subido un gameplay al canal Y si es que no hay más gameplay es que hemos acabado el juego en Twitch Claro que sí, estamos en Twitch Ahorita estamos en directo, gente Las personas de aquí abajo son las que tenemos en directo Y bueno, me han hecho un rey de ahí ¡Muchísimas gracias por ese rey! Entonces, gente, que vamos a estar... ¡Una, pero me chico! ¿Cómo es esto? Entonces, gente, que vamos a estar jugando el día de hoy Primero que nada, suscríbanse al canal Y síganme en Twitch Mr. Pakai para no perderse en los directos ¿Y qué vamos a jugar el día de hoy, gente? Vamos a jugar... Bendy and the Dark Revival Voy a intentar traducir Hay varias cosas de las que yo entiendo Pero probablemente traduciéndome vaya mal El juego no está en español Entonces, se los voy a traducir, gente No se preocupen Y empezamos con el juego New Game Es normal Empezar un nuevo juego Claro que sí Esta es la casa de Joey Siempre nos libera es elegir en qué creer y en qué no Pero cuando... Cuando te das la vuelta y te fijas en exactamente lo que has sido Las cosas que tú hiciste El pasado vuelve Se me escucha A devorarte Se te vuelve a devorarte Eso que estábamos viendo antes Era la... Ahí vas, pequeño chico Y solo 800 más frames para ir Eso es horrible al animar Lo que estoy pasando con la noche sin un café Probablemente algunas de las alturas En resumen, que es un infierno dibujar a Dendy Y que sería bueno ir por un café Sola de una pequeña aventura Ok Qué susto Qué dice acá A chinga Ah no, Archgate Ok A chinga A chinga Archgate Es que puede llegar a ser lo mismo O sea, ¿qué quieres que te diga? ¡Fiega! ¡Fiega! Que no tengo el volumen al 100 ¡Fuego! Sí, no, no creo que haya fuego Una coca, por favor Me acabo de dar el susto en mi vida Tú fuiste el del trueno, ¿verdad? ¿Nathan Arch? Tú fuiste el del trueno Es porque eres calvo Es que John es... No, 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 no de nuevo No, no, viejo No, no de nuevo vos Viejo, en el anterior juego Ya me has asustado Por favor, papi O sea Es que... Bendy, no quiero repetir esto otra vez Bendy Lo mismo dijo Henry No, por favor No me hagas esto No me hagas esto Por favor ¿Qué tenía que ver? Ah, llave Ok Súper Súper Ya tienes una Este es el cartel Que le dio Henry a Joey Ok Pizzería, pizzería, pizzería Comida, comida, comida Comida, comida, comida Comida, comida, comida Comida, comida, comida Ok Tranquila, Locke Aquí no hay ningún demonio de tinta Ni nada por el estilo Esa madre me la... Esa madre me la cargué yo la semana pasada No te preocupes Por favor, no repitas las líneas de Henry Que me pones más nervioso, mujer A ver Ya A ver, señora ¿Usted por qué se mueve? Se va a hacer... Oh, tengo piernas Tengo piernas Eh, perdón La emoción Es que antes no tenía piernas Aló Buena tarde Ah, chingá A chinga A chinga pictures Ya no va a ser Archigate Va a ser a chinga pictures Bueno, es que siempre se me va el nombre ¿Cómo se llama esta mu... ¡Ay, Dios mío! Hola Hola, Wilson ¿Cómo estás? Sí, amigo No, no, no quería asustarte Es que estabas trabajando hasta tarde Una chica tan bonita como tú Una chica tan bonita como tú No debería estar dando vueltas sola ¿Me preocupes si yo... ...le paso a... Eh, me preguntaba si es que podría entrar No, por supuesto que no Gracias Y ahora te dice Claro, tú puedes Uy, qué creepy Parece... Uy ¿Qué fue eso? Por favor, dime que no estamos Enquilados aquí No te preocupes, mi querido Es solo un poco corto en este sistema Hablando mucho de estos últimos días No necesito un amigo Vamos a ver lo que podemos encontrar Es el hombre que me recuerda a Seppi ¡Vamos a ir ahora! ¡Vejo, Wilson te protegerá! ¡Vejo, me das todo menos seguridad! ¿Qué le has hecho al Boris, viejo? ¡Mierda! No, aquí no hay Boris ¡Ah! Hola, Diz, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vida? ¿Todo bien? ¿Todo nice? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Correcto, yo qué mal ¡Ah, Joey! ¡Ah, ahí estamos! Solo un poco más de botones para lanzar ¡Suscríbete a mí! ¡Esto será perfectamente seguro! Ok, Wilson, me vas a esperar, ¿ya? Joey Drew ha sido el fundador del estudio Y el hombre el cual ha creado a Bendy Una de las caricaturas más famosas De todos los tiempos De todos los tiempos En 1929 Con la ayuda de su querido amigo Henry Stein Él ha creado a Bendy Y el primer corto El pequeño The Little Devil Darling Como su legado de entretenimiento crecía A lo largo de los años Joey Drew optimista Y pionero Con un espíritu pionero Que nunca tuvo Agarró su... ¿Cómo es? Inició agarrando su lápiz Y soñando Creo su primer estudio Creo su estudio Y nosotros Como a Chingapictures Vamos a... Hacer que su sueño Se haga realidad O sea, Joey Drew murió La ilusión de vivir Ese condenado libro Van a hacer lo mismo Que en el Security Bridge ¿No? Van a mostrar cosas de... Ok, sí Yo quiero un peluche Del Bendis, gente Yo quiero un peluche Del Bendis O un letrero del Bendis O un peluche del Boris O un disco de vinil del Bendis Quiero todo el merchandising De Bendis Me da flojera traducir Ok Esto está acá Los que están en YouTube Van a leer la traducción Acá y te va a doler editar esto Esa es la máquina Esa es la antigua máquina De tinta Y acá poníamos Los objetos en el primer juego Eh, hola Buenas tardes Sí, perdón Es que... Podemos hacer algo En cada uno de estos pedestales Audrey Suena Audrey Wilson Shhh Audrey Wilson No I'll tend to the power No, de nuevo No, de nuevo, por favor No, de nuevo No me hagas hacer esto De nuevo, por favor Peluche Disco de vinil Eh, eso está por acá Disco de vinil Ok, tenemos el disco de vinil Qué hermoso que se había bugado El tren del hype Ese peluche Yo quiero ese peluche Es que es tan bonito Yo quiero ese peluche Hola Y le dice Hola A ti no te hago eso Porque me caes mal No, mentira Me caes bien Pero Si se preguntan A quién le estoy hablando Es al peluche Que tengo acá de Foxy Tenga su tuerca Por favor Que no se prenda la máquina Por favor Que no se prenda la máquina Wilson 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 Hola Wilson ¿Cómo estás? ¿Qué cosa, amigo mío? Hijo de poca Se va a prender la máquina Solo para chillar Sí, sí, sí Seguro No, 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 no. Se va a prender la máquina Escúchame a mí, Audre, pregújame a estas últimas palabras, porque muy pronto, te olvidarás de todo lo que... ¡Vamos! Ven, encontrame, Audre, ven, encontrame, y te mostraré tu propósito, te mostraré tu propósito, te mostraré el verdadero. No, 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 señor, señor, no sé nadar, señor, no sé nadar. Hola, ¿qué tal? Me presento, Mr. Pakai. En serio, espero que te haya gustado el video, me estoy esforzando mucho en volver a estar en YouTube, y más que nada con algo que a mí me gusta mucho, que es Bendy. Así que, gente, espero que lo hayan disfrutado mucho esta primera parte del gameplay de Bendy and the Dark Revival, y vamos a estar jugando esto todos los martes, jueves y fines de semana en Twitch. Así que si quieren ver el proceso el cual estamos haciendo con el chat y demás, pues les dejo el link aquí abajo en la descripción, para que me vengan a ver 4 y media hora México, 5 y media hora Canadá, y así vayan viendo según sus países. Voy a estar subiendo videos diarios de Bendy and the Dark Revival para tenerlos al tanto todo este tiempo, con contenidos extra y demás, aparte bloopers y cosas graciosas que pasaron en los streams que estén fuera del gameplay de Bendy. Así que, gente, muchísimas gracias por haber visto este video, se los quiere un montón. Nos vemos mañana en un video nuevo, y nos vemos el jueves, el martes y fines de semana en stream. Soy Mr. Fakai, se los quiero un montón, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.